Mi bella chau, si hayo, po' merece mi yo Aunque minke comprende, mi tin cutil con em Mi tin filo espero Ayer llegó con la pena yo, pero si no yo no da mes un gol Y saque cada una complicada, todo mi amor Cada sol me pago a mi la prioridad Siendo que en mi vida tengo un realidad Escuchame, babe Pero a mi que pedí un gozo, último favor, de nombre nos amó Queremos mi libertad, mi tocan, bo' po' felicidad Sabien decir que un sancho me ha pedido na mi tempo y po' bo' no mancha Queremos mi libertad, mi tocan, bo' po' felicidad I just y ma' bonnes No te pa' un si no porque era un agú po' curasol Yeah! One Flea Baila Chau, Baila Chau, Baila Chau Baby, siga y me camina Mi no porque da play más embolida Baila Chau, mi mucha bonita Baila Chau, saca un mundo en caba linda Baila Chau, esta duro no por sigue más Baila Chau, me consigue que es una bubada Baila Chau, el lugar que hubo menos se Ma pedigo pa' guardar mi pa' no perder fe Baila Chau, bota mi amor secreto Baila Chau, mi amiga tu de derecho Amor prohibí, tanto tiempo escondí Y en el cuerdos bonitas tu no llegan a un fin Baila Chau, mi no porque da una Hubo corazón Baila Chau, mi no que volubilidad No me entonan apasiona Y ahora vos también es mi diablo que Ahora vos que voti más de 1 y 3 Baila Chau, Baila Chau Baila Chau, Baila Chau Baila Chau, Baila Chau Baby, sigo en mi camina No porque da play más en mi vida Baila Chau, mi mucho bonita Baila Chau, saca un mundo en caba linda Baila Chau, esta duro no por sigue más Baila Chau, mi consigue que es una bubada Baila Chau, el lugar que hubo menos se Baila Chau, me pedido pa' guardar mi pa' no perder fe Baila Chau, bota mi amor secreto Baila Chau, mi amiga tu de derecho Baila Chau, amor prohibi, tanto debo escondi Baila Chau, mi recuerda bonita Culo, llegana un fin Baila Chau, mi traspedad y bondilla Baila Chau, bota mi persona Culo, mabu alegría Baila Chau, mi no que volubilidad No me entonan apasiona Y ahora vos también es mi día, vos que ahora vos que vos de más de 1, 3, 3, 3, 1, 3 Mi bela chao, si hay yo, vos mereces mi yo Y me te espera que pronto voy a encontrar felicidad de verdad Gracias por ver el video